Muy buenas tardes, ahora nos tocó aquí en el ejido Chihuahua y Puerto Las Flores, muy a gusto y muy contento platicando con la comunidad, muchas peticiones, muchas necesidades, vamos a hacer hasta lo imposible de satisfacer esas necesidades que tienen, por lo que estoy escuchando la mayoría son luminarias y vamos a tratar de trabajar en ello. Hasta ahorita la verdad, la veo la gente bien, la veo la gente tranquila, que en realidad están contentos, me dicen que las pipas están llegando, hay partes de aquí que sí están llegando muy bien las pipas, la basura, pero la petición general, que ahorita me están diciendo que sí faltan algunas luminarias en algunas partes, sí se las vamos a entregar, algunos detalles con seguridad, yo creo que falta ahí un poquito más de presencia, de vigilancia. Les comento que ahorita en Montemorelos, si nos faltan policías, hay que seguir contratando policías, nos faltan policías, Montemorelos ya creció mucho, muchísimo, y hay que tener la vigilancia en todo Montemorelos. Vamos a tratar de hacer rondines para esta zona, ya que después me van a volver a invitar, me dicen que me van a invitar a cenar, esperemos que así sea, y con todo gusto vamos a medir esos resultados que ahorita estamos dando. Exactamente, ahorita, están viendo algunas señoritas ahí, a su lado derecho, las señoritas nos están recogiendo todas las necesidades, yo en particular y personalmente, les doy seguimiento a esas necesidades. Sí, le agradecemos que nos haya visitado el alcalde, y darle las gracias también, porque inició con cinco luminarias, que nos hacían bastante falta, y aquí le agradecemos y esperamos que nos siga apoyando, y muchas gracias licenciado. Pues básicamente luminarias, luminarias y también pues externarle el agradecimiento por la atención que nos brinda, para las necesidades que la comunidad tiene, y pues básicamente muy agradecidos por la atención que nos brinda. ¡Gracias!